Al principio, la música era simplemente sonido, pero cuando agregamos palabras, todo cambió. Música Más 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 Ok, esa no. Historias Hoy, Música y Letras, en busca de los contrastes. Cosas que se tienen que decir La música, como otras formas de arte, no tiene una relevancia evolutiva, no la necesitamos para aumentar nuestras probabilidades de supervivencia, ni es el método más conveniente para transmitir un mensaje. Excepto cuando tiene la ayuda de un escritor y un cantante que, agregando palabras y melodía, crean lo que llamamos canciones, construcciones musicales hechas para expresar ideas y emociones usando un lenguaje hablado. Entonces resulta un tanto curioso pensar que nuestra conexión con la música sea tan natural, a pesar de no tener un propósito de vital importancia para nuestra humanidad. Es cuando agregamos una forma de comunicación escrita que la música se vuelve un vehículo casi imparable que lleva una carga de cosas importantes, un sentimiento, un grito de inconformidad, una voz de aliento, una queja, una historia real o una de ficción. Todo con el fin de abarcar el inmenso espectro de cosas que se tienen que decir. Desde afuera, la cueva se ve en calma, parece vacía, pero tú sabes, por experiencia como cazador neandertal del este de Europa, que en su oscuridad las probabilidades de encontrar una muerte segura son altas. Pero la gratificación de enfrentar y superar el miedo es suficiente recompensa. Entonces, con pasos lentos te adentras en la cueva. El silencio es absoluto. Tienes chance de sobrevivir si atacas a la bestia mientras duermes. Pero siempre hay piedras en el camino y esta vez pateaste una de ellas, despertando con el ruido amplificado por la acústica de la cueva al oso más grande que has visto en tu vida. Parece que firmaste una sentencia de muerte. No tienes chance frente a la bestia, así que tomas la decisión correcta, huir. En la carrera, tu único pensamiento y esperanza es poder llegar hasta el montículo que está a algunos metros de la entrada. La suerte y el adormecimiento del oso te ceden algo de terreno, pero sabes bien que no hay posibilidad de ganar la carrera. La muerte se acerca, pero no importa, sigues corriendo. Llegas al montículo y saltas como un atleta olímpico impulsando tu cuerpo hacia adelante, tanto como sea posible. Las garras del oso rozan tu espalda. Luego, un grito de dolor insoportable y después, silencio. Sobre una trampa de lanzas enterradas en el piso y apuntando hacia arriba, en un agujero después del montículo, yace el oso perdiendo sangre rápidamente. ¿Lograste eludir a la muerte esta vez? La casa servirá como alimento, ritual religioso, reconocimiento de valor y, lo mejor de todo, ¿Podrás fabricar con un hueso del animal una flauta? En realidad, es muy poco lo que sabemos de nuestros ancestros. No sabemos ni siquiera si cazaban osos como colorida y, ficcionalmente, quise describirlo. Los huesos y artefactos que dejaron dan pistas, pero no cuentan toda la historia. De cualquier forma, llama la atención que existan cosas como la flauta de Duijevabe, encontrada en 1995 en Eslovenia y hecha con el fémur de un oso de caverna. Una especie extinta, al parecer, hace 24.000 años, mientras que la flauta tiene al menos 40.000. Un elemento esencial En algún punto de nuestra evolución como especie, y posiblemente después de haber descubierto la satisfacción de crear sonidos musicales con cualquier palo, cuero, hueso o planta, empezamos a introducir palabras a la música. Los antiguos griegos, por ejemplo, se los puede uno imaginar con ayuda de las películas, andando por ahí con sus túnicas y sandalias, caminando y tocando sus liras. Ese instrumento de cuerdas que parece una arpa miniatura y que, a pesar de la asociación en el imaginario colectivo, es realmente un instrumento del Medio Oriente, como del año 2600 a.C. Cristo. Cuando el griego que nos imaginamos se recuesta sobre un pilar de algún edificio y empieza a cantar, lo que escuchamos es básicamente poesía lírica, es decir, palabras organizadas para acompañar la música de la lira. De ahí luego saldría el término lírica, que todos conocemos, un elemento esencial para poder crear una canción. La poesía es mi principal motivación. Yo pienso que hay palabras que se quedan en la cabeza, que son como un susurro y que te acompañan todo el día o toda la semana o todo el mes. Y de esa palabra resulta una canción. Escuchamos ahora a Julián. Julián Mejía. También conocido como Pintor Suelo, un artista, pintor, cantautor y paisajista empedernido. Mi trabajo está inspirado en la naturaleza, en el amor, en la lucha humana y siempre trato de respetar ese legado. Bueno, comentabas que la poesía es una parte esencial de la construcción lírica de tus canciones, lo cual además se conecta con la parte anterior de esta narración que habla de la poesía lírica, el momento en el que se empieza a generar esa tendencia. Pero para ti, ¿cómo fue empezar a escribir canciones? ¿En qué momento se dio? Desde los 10 años siempre quise hacer música. Lo primero que hacía era como crear letras, hacerles una música imaginaria, pero no las podía concretar porque yo no era músico. Luego con el tiempo aprendí a tocar guitarra y le puse música a esas letras. ¿Y te acuerdas cuál fue la primera cosa que escribiste? No, realmente no tengo muy en mi memoria la primera canción. Creo que era una cosa muy ridícula y por eso la olvidé. Bueno, todos escribimos cosas muy ridículas, sobre todo al principio. No hay pecado en ello. Bueno, y ridícula o no ridículamente, ¿de qué escribes normalmente? Yo creo que mi onda es muy paisajística, desde mi hacer. Pero mis letras siempre son o hablan del amor, ¿no? De pronto es a lo que yo más quiero escribir. Y siempre busco en la naturaleza como poder conectar con esta energía. Porque yo sé que en la naturaleza está la obra. Entonces voy a la naturaleza a buscarla. Sí, sería un poco como volver al origen. Bueno, y ya que estamos hablando de música y letras, ¿cómo es tu proceso creativo para escribir canciones? Bueno, para hacer canciones yo tengo un método y es que yo busco un día a la semana para no hacer nada más sino tocar guitarra. Y en ese día a veces sale, a veces sale una o dos estrofas o un coro o una idea o a veces sale toda la canción completa. Bueno, y de todas estas canciones que escribes amalgamando amor y naturaleza, ¿cuál crees que tiene un significado particularmente importante para ti? Se llama Colibrí. Es una canción que compuse en la Sierra Nevada de Santa Marta, en un lugar maravilloso que se llama La Quebrada Valencia, muy profundo en la selva. Me senté y junto a esa cascada maravillosa compuse esta canción, se llama Colibrí. Resulta que ese día principalmente la compuse porque había muchos colibrís en la zona y uno de ellos vino a visitarme mientras estaba en mi proceso creativo. Este acercamiento encendió la llamada de la canción y por eso tiene un significado muy particular para mí. Siempre es el recuerdo de la Sierra Nevada y del respeto que tengo hacia ella. Tremendo como en un lugar tan lleno de maravillas puedes enfocarte en solo una de ellas y escribir una canción partiendo de ahí. Se requiere concentración y sensibilidad, diría yo. Pero bueno, ¿qué sigue ahora para el pintor suelo y su colibrí? ¿Qué esperas que te traiga la vida? Espero poder seguir viviendo y seguir escribiendo, seguir pintando y seguir descubriendo la felicidad que me produce estas dos cosas en la vida. Muchas gracias. Remix ancestral La música instrumental puede fácilmente generar emociones grandes, pero también puede llegar a sentirse lejana, sublime incluso, como ver el horizonte desde la playa. Solo puedes apreciar la inmensidad y agradecer que eres parte de ella. Pero cuando la instrumentación lleva letra, el paisaje es más cercano y de repente entras al agua a nadar con los delfines. Las palabras agregan una capa de expresión porque permiten contar historias que pasan de una persona a otra, a veces a manera de poesía, a veces a manera de protesta, a veces con una idea muy directa y a veces oculta entre líneas. Pero siempre buscando una forma de expresión que lleve un mensaje al oyente, o incluso la historia completa de tu vida. En tiempos medievales, a las orillas del río Nilo, al centro-oeste de África, el reino de Aloha, dominado por los Nubios, un grupo étnico de lo que ahora es Sudán, prosperaba. Aquella zona la ocupó desde mucho antes también otra cultura africana llamada Dinka. Aloha se desintegró por las razones que los imperios se acaban. Pasa su momento y llega alguien más fuerte. Pero los Dinka se quedaron, tomaron algo del vocabulario nubio y se establecieron en Sudán del Sur. Lo particular de esta cultura y el intercambio lingüístico es que la música y las palabras se juntaron para crear un registro histórico de las personas, algo así como diarios cantados de la vida. En la región de los Dinka, el alfabetismo tardó un poco en llegar. Por eso la escritura no era la manera de documentar sus vivencias. El conocimiento y las historias eran transmitidos únicamente de voz a voz. La ventaja es que su lenguaje es bastante flexible. No distinguen las palabras solo por vocales y consonantes. La duración de una vocal e incluso el tono en que se pronuncia determina también el sentido de una oración. Aquí es donde la música entra en el juego. Digamos que eres un miembro de la comunidad Dinka y quieres crear un registro de tu historia. Algo que cuente quién eres, de dónde vienes, las cosas que has vivido, tu familia y tus posesiones. Quieres pasar esa información a tus hijos y nietos para que sepan también su origen. Pero el concepto de escritura no existe para ti. La manera más conveniente de preservar tus historias de una manera memorable es si las conviertes en una canción. Entonces decides ir donde un cantante de tu comunidad especialista en canciones crónicas. Pasas un tiempo con él y le cuentas acerca de ti, como en una entrevista laboral cuando te dicen háblame de ti, no de tu trabajo. Luego vuelves a casa mientras el cantante se toma unos días para absorber la información y acomodar las palabras que te describan dentro de una melodía recordable. Cuando está listo, te llama y en una única sesión te canta de corrido una canción de dos horas acerca de ti. A cambio le das una vaca o cualquier cantidad de dinero que hayan acordado. Ahora puedes regresar a casa y cantarle a tu familia tu canción que de por sí los incluye a ellos. Luego hijos y nietos en su momento tomarán partes de tu canción para integrarlas a las suyas y así sucesivamente, generación tras generación, se crea un gran remix ancestral. Un desorden inspirador Con el tiempo, esa combinación de letras e instrumentos se fue extendiendo hasta borrar los límites. Dejamos de hacer únicamente poesía lírica para acompañar la lira y empezamos a invertir el orden de composición, escribiendo primero un mensaje potente que luego se musicalizaría para darle mayor alcance. La forma de composición siempre dependió del artista. Un cantautor que busca protestar contra la guerra seguro preferirá escribir su discurso antes de tomar la guitarra y ponerle acordes. Un artista hip hop puede preferir primero tener un ritmo de batería y bajo antes de poder sentirse en la atmósfera adecuada para escribir. David Bowie solía usar la técnica de los cortes. Básicamente lo que hacía era escribir en un papel cualquier texto. Luego tomaba unas tijeras y recortaba las frases. Luego las revolvía como los papelitos en el juego del amigo secreto y después empezaba a ponerlas una tras otra en un orden aleatorio. De la aparente falta de sentido salían a veces ideas que servían de inspiración para nuevas canciones. Más adelante, un amigo le creó un software de computadora en el que después de introducir las frases que quería, presionaba un botón y el programa armaba en segundos un desorden inspirador. A veces la expresión que dan las palabras viene después de que un músico domina su instrumento. Jimi Hendrix primero hizo cantar a su guitarra antes de decidirse a poner su voz en el micrófono. Y Dave Grohl primero reventó los tambores de la batería en Nirvana antes de ponerse al frente cantando para Foo Fighters. Para otros, escribir música y letras es una cuestión académica. Es el turno del segundo Julián del día. Julián Silva, técnico laboral en música moderna. Un guitarrista, pero más bien músico y productor, que afronta la escritura de canciones siguiendo el manual. Es decir, un poco más métrico y estructurado todo. En tu caso, suponiendo que por haber querido primero llevar a cierto nivel de dominio la guitarra, llegaste a escribir canciones un poco después. ¿Sí fue así? ¿Qué vino primero para ti? Primeramente, pues yo me interesé. Fue por la parte musical. Mis composiciones eran más instrumentales. Las letras ya vinieron un poco después. Empecé pues como a utilizar la melodía y pues a jugar con conceptos, con ideas. Pues en un principio lo que hacía era cogerle pequeños segmentos, frases y pues agregarles ahí a melodías, agregarles las frases o versos sueltos. Y pues ya después empecé a estructurarlo y pues a darle una forma más parecida a lo que es el poema o la sonata. Veo que seguimos hablando de poesía en las canciones, pero contigo ya es un tema más académico. ¿Cómo afrontas tú entonces la construcción de tus canciones? Bueno, mis canciones son una exploración que va desde lo sonoro hasta lo teórico musical y ahora también pues en la parte literaria. Bueno, ¿y tienes algún método para escribir tus canciones? Aunque sospecho que la respuesta va a ser obviamente sí. Entonces más bien te pregunto, ¿cómo lo afrontas ese proceso? Hay diferentes formas de abordar la canción, que puede ser primero escribir la letra o se escribe letra y música al mismo tiempo o primero se hace la música y después se agrega la letra. Y esta última pues es como la que considero que utilizo más. Nunca he escrito pues primeramente la letra y después la música. Pero es una forma pues muy interesante también para poder transmitir el mensaje de cómo puedo plantear la idea lírica primeramente. Una vez ya con la letra empezar a trabajar pues las frases y la estructuración pues desde la lírica, que le llegue a la gente, que no solo tenga un mensaje sino que pueda capturar al espectador y involucrarlo en la historia. Bueno, para muchos hacer canciones viene como natural. Es como, no sé, dibujar o cocinar o sacar fotos. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso de inmersión inicial en ese mundo de la creación de canciones? Como que siempre me llamó entonces la atención desde muy chico el hacer canciones. Canciones, hacer un verso, un coro, ya un párrafo, ya una oración y musicalizarlo. Incluso la manipulación de los cassettes. Antiguamente que grababa uno con un cassette, una grabadora, entonces ponía uno, grababa en el cassette y obviamente pues muy casero, ¿no? Y después se reproducía el cassette y se volvía a grabar. Entonces siempre me gustó como ese proceso, ¿no? De la creación de canciones. Claro, porque hacer canciones además es una exploración contigo mismo y tu entorno. Y es una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda de escribir letras, de ensayar. Hay que escribir, tener una libreta, copiar ideas. Todo sirve. Como cosas cotidianas bien plasmadas, bien escritas, bien proyectadas, pueden llegar a tener un mayor impacto. En algunos casos, la composición sigue un patrón narrativo enmarcado en un tema central. Históricamente, en la música moderna, ese patrón corresponde a un género. Las rancheras hablan de despecho, las baladas de amor romántico, el country de la vida en el campo, el blues del dolor, la salsa de alegría, el reggaetón de fiesta y el metal del terror y la muerte. Y no es que sea una regla. Claramente no siempre se da de esta manera tan arbitrariamente generalizada. Es simplemente que nos acostumbramos a que exista esa correlación. Separar la música de su correspondiente universo narrativo se siente raro, tal vez incorrecto. Desmembratorio es un proyecto sonoro encasillado en lo que podríamos denominar como un death metal grind. Es algo fenomenal, una expresión extrema de sonidos extremos, de violencia en el sonido, de un estruendo y lo que concierne a las expresiones de represiones que todos seres humanos tenemos. Y pues encontramos en estas tendencias un subterfugio para poder evocar todas esas energías que se van acumulando en el día a día. Bueno, yo diría que las canciones de ustedes son como uno va a agarrar un puñado de tornillos de acero, luego un balde de petróleo puro y luego salir a buscar como el último lagarto de una especie en vía de extinción y meter todo en una licuadora industrial. Licuarlo como a la máxima potencia y después prenderle fuego a la licuadora. Ni yo lo había pensado de una forma tan gráfica como tú lo acabas de hacer. Me quedo con esa, me quedo con esa. Bueno, y siguiendo con esta búsqueda de los contrastes en la composición o escritura de canciones, llega con una perspectiva cruda y cortante. Mis compañeros me nombran Chemo, que es básicamente una deidad nacional de los maovitas, quienes utilizaban esta expresión para tratar de referirse al destructor, al destructor de su pueblo. Ah, muy bien. Entonces vámonos un momento a ese mundo hebreo del Medio Oriente a encontrar una historia, porque de eso se trata todo esto, ¿no? Chemosh, que en inglés se escribe Chemosh y en español se dice Chemosh, era el dios de los maovitas, un reino antiguo que quedaba junto al Mar Muerto donde hoy en día queda Jordania. Y como en aquella época de los reinos todo el mundo se odiaba entre sí, no muy diferente de como es ahora, el reino de Israel quería conquistar Moab, de donde son los maovitas. Pero por alguna razón Chemosh estaba enojado con su pueblo y no quiso intervenir. Entonces permitió que los israelitas invadieran Moab y bueno, pasará lo que pasa cuando un territorio invade otro a la fuerza, ¿no? Hay esclavitud y hay caos y hay desastre y de todo. Pero luego Chemosh reflexiona, si es posible que los dioses reflexionen, y se pone del lado de Mesha, que era el rey de los moabitas, y ayuda a expulsar a los israelitas, restableciendo el control y el orden en el reino Moab. Bueno, suficiente indulgencia con la historia y la mitología. Volvamos al camino. En tu banda, acerca de qué escriben las canciones. Presiento que sé por dónde va, pero me gustaría escucharlo. Las letras hablan básicamente de cuentos de terror, historias de gore, fantasías macabras, todo lo aberrante, bizarro, pedante, toda esa clase de sentimientos, emociones o estados de ánimo que son algo excluidos en otras interpretaciones sonoras. ¡Ah! Lo sabía. Bueno, acá hay algo interesante para analizar. Definitivamente estas temáticas muy crudas, pero humanas, viven naturalmente en el metal, particularmente en las corrientes más pesadas. Pero también hay un prejuicio en relación a ellas, ¿no? Lo cual termina también estigmatizando a la música. Lo que uno no se detiene a pensar con frecuencia es que esta oscuridad y aparente ocultismo metalero no es nada a lo que no estamos acostumbrados. Hace parte del gran mundo de la narrativa de horror. Entonces yo muy atrevidamente trazo un paralelo. Tú me dirás si estoy equivocado. Si cosas como Freddy Krueger, un tipo que mata bastante salvajemente a un grupo de adolescentes. Hace parte de la cultura popular y la gente se disfraza del personaje. O existen fanáticos del exorcista o Drácula porque el metal no se normaliza de la misma manera. En otras palabras, ver una serie de asesinos seriales, leer un libro de fantasmas o escuchar una canción metal acerca de, no sé, una maldición, debe hacer todo lo mismo, ¿no? Los elementos están ahí. Es grotesco, es impactante en la pantalla y en tus oídos. Pero al final del día es entretenimiento para un público específico que no interpreta lo que ve o escucha como real. ¿No te parece? Ese paralelo existe, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de demostrar con nuestra propuesta sonora, ¿no? Que hay un tipo de público, de personas que sienten afinidad por este tipo de música, este tipo de temática, tanto en el cine como en las diferentes artes, ¿no? Bien. Bueno, otra de las curiosidades que siempre me llamó la atención de la composición lírica en canciones de metal, sobre todo en esa corriente en la que ustedes están, en la que uno puede decir que el cantante grita en vez de cantar, sin obviamente quitarle mérito a la habilidad tremenda que se requiere para producir esos sonidos guturales con la voz, siempre me hizo pensar en qué relevancia puede tener la letra que escribes si al final no se va a entender o se va a entender muy poco. ¿O cómo lo ves tú? Cuando ya tú has escuchado metal o has dedicado el tiempo de tu vida a escuchar este maravilloso género, comprender las letras es muy fácil, es sencillo. Hay muchas bandas que sí, realmente en sus interpretaciones vocales no expresan nada, pero en realidad hay muchas, muchas bandas en diferentes géneros y en diferentes idiomas que sí, a través de sus expresiones en guturales, sí dicen algo. Y para nosotros que estamos en este cuento del metal, pues no es totalmente claro y lo entendemos perfectamente. Claro, tiene sentido. Cuando estás adentro, lo entiendes. Bueno, y de las canciones de la banda, ¿cuál destacarías por su letra? Sería Hierro por carne. Hierro por carne es un tema que relata la historia de un personaje muy típico acá en la Costa Caribe colombiana, que son aquellos que empujan una carreta cambiando hierro por plástico y cosas de utensilios de cocina económicas. Pero este personaje no cambia plástico. Este personaje cambia hierro por carne y transita a altas suelas de la madrugada. Y a cualquier persona que encuentre mal ubicada, pues lo desmembra y lo monta en su carreta. Ese es un tema que me gusta porque el carretillero, como uno lo menciona acá, es muy tradicional en la Costa Caribe y me identifica mucho eso, ya que soy nativo de esta tierra. Está buenísimo. Bueno, uno de los que más me llama la atención de eso, de esa narrativa, es que no está para nada lejos de la mitología con la que crecimos. Piensa, por ejemplo, en relatos como los de La Llorona, que tiene diferentes versiones en Latinoamérica, pero normalmente es la señora que, por venganza a su marido que le estaba haciendo infiel, va y ahoga a sus dos hijos en el río. Y después de hacerlo, se arrepiente automáticamente, pero con el sentido de culpa y la pena, decide también ahogarse ella misma ahí en el río. Pero no puede pasar al siguiente plano de existencia, no le permiten ir al más allá y queda penando. Básicamente queda en un purgatorio. Eso es folclor y terror. Y nos contaban esas historias de niños. No hay nada más metalero que eso. Bueno, y si, como dijimos, hay valor para el entretenimiento en el género del terror, ¿cómo hacen ustedes para hacer llegar esas historias a las personas? Nosotros nos describiríamos como un libro viejo que está ahí. Quien quiera acercarse a verlo, leerlo y entrar entre sus letras, pues bienvenido. De resto, ahí estaremos recibiendo polvo y almacenados. Sin importar el método, la inspiración, el género musical o el propósito, escribir canciones permanece una actividad evolutivamente innecesaria, pero que, por alguna razón, se siente natural y obligatoria para quienes encuentran en la música el vehículo ideal para llevar un mensaje, una emoción o una historia del papel a una melodía creada para encajar a la perfección la lírica con la lira. Aquí termina la segunda temporada. Después de 21 episodios, es hora de tomar un descanso y salir a buscar otras historias en el mundo de la música. Gracias a todos los invitados que compartieron sus historias, poses, dibujos, videos, fotografías y demás. Espero encontrarnos una vez más en el camino que lleva a descubrir lo que ocultan las canciones. Gracias. Gracias. Gracias.